buenas noches mi gente como están como a todo vieras que hoy nos encontramos acá en el lado de la iglesia católica de loreto en pavas y estamos acá estacionados en el am pm que es el que está el puro frente a la iglesia católica bueno ando en trabajando con transporte vieras que quería contarles algo rápido voy a tratar de resumir todo lo posible porque el tiempo es oro fue una situación un evento que nos pasó allá en el peaje de naranjo carretera a san ramón bueno la cosa es que yo me voy con mi mamá hace cuatro días que fue eso y nos vamos allá a san ramón hacer unas vueltas que yo tengo que hacer ella me quiso acompañar yo le dije mamá vamos a acompañar todo muy bien pasamos el viaje de naranjo de aquí para allá no 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 se cobra el peaje de naranjo no lo cobran por ahí todo bueno está bien nos vamos hacemos las vueltas que necesitamos hacer duramos alrededor de unas dos horas en san ramón regresamos cuál fue la sorpresa que nosotros llegamos a el peaje de san ramón al peaje de naranjo perdón no reciben tarjetas ningún tipo de tarjetas bueno entonces yo les dije está bien este dame el número de simple móvil yo les voy a hacer un simple móvil inmediatamente tú o no claro que sí inmediatamente me dicen no tampoco recibimos simple móvil y me dice mi mamá marcy yo dejé la cartera en casa yo yo no me traje yo ando mis tarjetas y ando simple y yo le dije a mi mamá yo también ando simple y ando mis tarjetas yo no ando efectivo yo sí sé que en el carro yo manejo en la microbus en esta en la que estoy yo manejo generalmente la la gavetita que la microbus tiene yo siempre la tengo llena de monedas no hay problema vale dos mil quinientos cincuenta colones pasar por ahí a la microbus le cobran eso le cobran como si fuera un bus a este a este carro que ando yo que es una microbus bueno entonces empiezo a contar mi mamá me ayuda empieza a contar yo estoy preocupado porque como no me voy a preocupar si no me reciben ningún medio de pago hay una fila de carros detrás mía todo mundo está estresado porque quiere pasar yo estoy atravesado ahí porque no me dejan pasar entonces no hay soluciones no me brindan ningún tipo de soluciones en el peaje naranjo bueno en realidad yo lo que quiero es ir aterrizando en el tema ya en hacer un llamado de atención a las autoridades de costa rica o las autoridades que tienen a cargo del peaje naranjo para que abran más opciones de pago para los trans para los pasajeros para los que pasan por por el lugar esto con qué fin bueno que los que viven ahí saben que no sólo reciben efectivo pero los que no viven ahí que van a hacer los turistas que van de paso o en el caso mío que yo no tenía conocimiento de lo que estaban haciendo en el peaje de naranjo y simplemente pasé y tenía métodos de pago como la ruta 27 que usted puede sacar su tarjeta paga normal todo y esté en el peaje naranjo no entonces para aterrizar ocupamos opciones ocupamos soluciones en ese peaje de naranjo quiero repetirlo para recalcarlo para que ojalá que llegue a alguna autoridad de tránsito alguna sede administrativa que tiene a cargo el 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 peaje naranjo yo les dije a ellos mira este esto es una irresponsabilidad que le causen a a los clientes a nosotros que vamos pasando yo encantado pagar esos dos mil cuatrocientos cincuenta para mí es bastante porque el carro mío es pequeño es una microbus de 15 pasajeros pero no importa yo le dije a la dependiente que me atendió no importa yo encantado porque yo sé que esto en unos años se va a traducir en en éxito y en ampliar esta carretera que va a ser un sueño una de carretera está bien no es por el monto que están cobrando es los momentos en los cuales ustedes tienen que brindar opciones de pago a los clientes no podemos simplemente llegar y decir no se acepta ningún tipo de pago acá si no es efectivo muchísimas gracias pero no no ya no estamos en esa época entonces bueno arreglemos eso autoridades arreglemos eso ojalá que esto pueda llegar a alguna autoridad y pueda ver en realidad lo que le está sucediendo a los usuarios de la ruta 1 que es la de este el viaje de naranjo que comunica san ramón y todas esas carreteras que no están recibiendo ni simple ni este tarjetas por lo menos tarjetas porque ya y el simple es un poquito complicado a veces pero por lo menos tarjetas que reciban para que los usuarios se vean con una fluidez en en comodidad y en tranquilidad y no tener que cargar efectivo para poder pagar ese peaje eso es todo no no es algo que que de groserías ni nada de lo demás que me trataron mal o algo así no sino que es falta de opciones de pago en el peaje de naranjo al final en el caso nuestro personal pudimos a puro menudo rejuntar los dos mil cuatrocientos cincuenta lograr pagar el peaje y continuar yo salí de ahí temblando yo le dije a mi mamá estoy temblando porque me asusté demasiado desde ver que no hay una opción de de pago y no hay una solución en el caso de nosotros en donde no teníamos un método de pago en efectivo que era lo único que ellos reciben efectivo y no lo teníamos en ese momento entonces para mí fue un poquito de susto de saber de todas las personas que estaban detrás mías esperando pasar y de que no tenía soluciones no tenía una solución y entonces ahí fue donde ya yo me puse muy nervioso y yo dije dios mío cómo voy a hacer acá yo voy a tener que bajarme ir a buscar un cajero ir a pedirle a alguien prestado ir a un comercio para que me cobren y yo dar una comisión porque me hagan el favor de sacarme una plata de mi tarjeta por medio de un datáfono bueno fue algo muy preocupante en ese momento bueno al final salimos de ahí ya se nos bajó al momentito porque ya logramos solucionar el problema bueno eso es todo por hoy quería contarles desde ayer o antier tenía unas intenciones de decir bueno esto y la verdad es que hay que decirlo ocupamos soluciones en el peaje naranjo repito con los usuarios que se reciban tarjetas de débito y de crédito para lograr pasar el peaje naranjo y pagarlo gracias nos vemos hasta la próxima nos vemos